Miren el compañero de la buga Para comer algo, carnal, ahí con lo que puedas ayudar No has comido nada Tengo una chambia ahí de limpiar un terreno, ¿no quieres? Sí, la pena es que yo no puedo, carnal ¿Por qué? No, pues yo me la paso pidiendo Sí, me la paso pidiendo Sí, ese es mi rollo, carnal ¿Y para chambiar? No, pues también no, no me plaza Estás como Hugo, la mariacha, ¿no lo conoces? No, no, ni lo conozco No, está igual también, nomás así Sí, chamba, chamba, casi no, no le gusta mucho Sí, no, no es puro Bueno, porque sí tenía un terreno ahí para limpiar, entonces no, no te animas No, pues yo no, la verdad, no Sí, verdad Bueno, no, pues, entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.